El gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González, en acción coordinada con la comunidad, ayudó con el adesentamiento de la iglesia del sitio Las Palmas, jurisdicción de la parroquia Saracay, obra que se suma a otros trabajos que se vienen cumpliendo en los distintos sectores urbanos y rurales. En el sitio Las Palmas, la municipalidad en acción conjunta con la comunidad, construyó una bien implementada cubierta para dicho centro religioso, que lució lo suficientemente adesentado en las fiestas patronales celebradas el pasado fin de semana en honor a la Virgen de la Buena Muerte y al Sagrado Corazón de Jesús, motivo por el cual se ofició la misa con masiva concurrencia de la comunidad. Las Palmas se mostró congratulada con el gobierno municipal y con este motivo expresó su gratitud por intermedio de los señores principales del Comité de Iglesia, Freddy Aguirre y Nelio León Vergara, quienes en el marco de la ceremonia religiosa, en nombre de los moradores, entregaron una placa de reconocimiento al alcalde Jose Cueva González en medio del aplauso de la concurrencia. El alcalde manifestó con sencillez el agradecimiento y dijo que todo lo que se hacía estaba dirigido a servir a la población creyente de Las Palmas, al igual que se lo viene haciendo en los distintos sectores donde está llegando la obra municipal de la presente administración. En Saracay, la municipalidad durante la presente administración ha realizado varios trabajos como la construcción del colector de aguas lluvias de 120 metros de longitud de hormigón armado, se hizo el mejoramiento de las instalaciones del retén policial en convenio con el gobierno parroquial, se compró un terreno para el estadio y otras obras que son coordinadas con el presidente de la junta Víctor Jiménez.